¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Será mejor que me apresure! ¡He perdido mi globo! ¡No creo que pueda conseguirlo! ¡Detengo! ¡Ahora agárrate! ¡Mira! ¡Es Spiderman! ¡Estoy salvado! ¡No puedo creerlo! ¡Sólo hago mi trabajo! ¡Vuelve! ¡Globo, vuelve! ¡Sí, soy yo! ¿De dónde has salido? ¡Apártate de mí! ¿Qué tal? ¡Están asaltando a ese coche blindado! ¡El crimen no merece la pena! ¡Lo que tú digas! ¡Yo los detendré! ¡Cuidado! ¡Qué vergüenza! ¡Esto es un peligro para el tráfico! ¡Será mejor que no pase repartiendo pizzas por aquí! ¡Ni siquiera pudisteis esperar a que llegara al banco, eh! ¡Arranca! ¡Nos vamos de aquí! ¡No dejes de esos tiempos escase! ¡Estaremos bien! ¡Mira! ¡Es Spiderman! ¡No es para tanto! ¡Es hora de poner fin a este paseo! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡Socorro! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Es Spiderman! ¡Espero que tengas seguro médico! ¡Voy a por ti! ¡Gracias por salvarme! ¡Aquí lo tienes! ¡Spiderman! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Mira! ¡Es Spiderman! ¡Apere! ¡No me hagas de pequeño! ¡No me hagas de primero! ¡Gracias! Puedes activar los reflejos arácnidos cuando quieras, siempre que tu indicador de héroe no esté vacío. Si empujas contra una pared mientras te mueves sobre ella, patinarás por la misma. A partir de un patinazo puedes saltar, pegarte, esprintar... lo que quieras. Pruébalo. ¿Qué estarán dando en la tele ahora? ¿Te ayudo? ¡Spidey! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ellos o no están aquí! ¡Te hemos engañado! ¡Estás muerto! ¡Basta ya! La próxima vez que tendréis una emboscada, alguien comprobar primero si es un superhéroe. ¡Buen truco! ¡Pero perdéis puntos por tontos! ¡Espero que esto duerma! ¡Apártate de mí! ¿Es que no podemos llevarnos bien? ¿Estás tan muerto? ¿La trampa era para mí o para vosotros? ¡Cabeza de red! ¡Menudo haces! ¡Ah! ¡Eches, Spiderman! ¡Te ocuparemos de nuevo! ¡Ahora de nosotros! ¡Vais a hacer daño a alguien! ¡Wow, Spiderman! ¡Estás acabado! ¡Cuidado! 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 ¿Y fuiste, Zig? ¿Cuándo deberías haber hecho zap? ¡Uf! ¡No es broma! ¿Pasa algo? ¡Ey, estoy aquí! ¡Spidey! ¡Han robado el coche de alguien! ¡Socorro, por favor! ¡No te preocupes! ¡Ya voy! ¡Oye, detente! ¡A la luz es tu mismo! ¡Apareció Spiderman! ¡A por ello! ¡No me lo tienes que agradecer! ¡Es el trabajo diario de su amigo y vecino Spiderman! ¡Adiós! ¡No me lo tienes! ¡Aplausos! ¡Apareció Spiderman! ¡Ah! Harry. Ya era hora de que llegarás. Otto es un hombre muy ocupado y no quiero hacerle esperar. Lo siento, Harry. Da igual, vamos. ¡Guau! Harry, me alegro de volver a verte. Otto, tus invitados han llegado. ¿Harry? Otto Rose, dejadme presentaros a mi buen amigo, Peter Parker. Es un gran honor conocerle. ¿Parker? Mi amigo, el Dr. Connors, me habló de un brillante alumno suyo llamado Parker que no parece capaz de permanecer despierto en clase. Estoy segura de que Curdia le ha leído la cartilla, Otto. Tienes razón, claro. Esta es mi esposa, Rosie, sin la cual estaría perdido. Ella es mi ayudante y mi inspiración. Ven a echar un vistazo a mi obra maestra. Ahí lo tienes. La fusión sostenida no había sido posible antes. ¿Por qué? Una vez que la reacción llega a cierto punto, resulta imposible contenerla y controlarla. Exacto. Hasta ahora. Usando tritio en el núcleo. Proporcionado en exclusiva por Oscorp. Sí, claro. Como iba diciendo, el tritio del núcleo proporciona más estabilidad a la reacción. Y estos brazos son la clave. Asombroso. ¿Cómo funcionan? Bueno, verás. Peter, no queremos distraer a Otto de su trabajo. En ese caso, Peter, ¿por qué no te quedas a cenar la próxima vez que vengas? Seguro que a Otto le encantaría explicarte más cosas. Me encantaría. Gracias. Hasta entonces. No me puedo creer que haya conocido realmente al doctor Otto Octavius. No me puedo creer que haya conocido. ¡Pesado! ¿Te queda mucho? ¿Os alegráis de verme que habéis perdido las llaves? Intenta no estrellar tu cara contra mi puño. ¡Vamos, Spider! ¡Te aplastaré! ¡Voy a acabar contigo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Uy! ¡Bien! Si pulsas el botón esprintar mientras corres, empezarás a esprintar. Eres Spiderman, ¿no, Carl Lewis? Ya me entiendes. Pero si tienes que correr, mejor hacerlo a toda pastilla. Lo único es que no podrás girar con tanta facilidad, así que no es muy recomendable para pasillos estrechos y cosas así. A no ser que te guste estrellarte contra las paredes. Ese es tu problema. Cabeza de red, menudo aspecto. ¡Spederman! ¡Ey! ¡Spidey! ¡No! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡No hagas pavientos por hacer ejercicio! ¡Apártate de mí! ¡Aquí! ¡Por Dios! Hay más de 200 marcadores de ayudas repartidos por la... ...¡Suscríbete y se engan para dar una edad para hacer ejercicios! ¡Suscríbete y se leaves! ¡Suscríbete y se forme de un vídeo que se analizó a mi canal! ¡Suscríbete y se hiciste en el canal! ¡Suscríbete y se enfaña a mi canal! ¡Suscríbete y se cuenta, por favor, conmigo! ¡Suscríbete y se activa notificaciones deSP! ¡He usaremos en cuenta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cabeza de red, menudo aspecto. Oye, chico, ¿qué tal andas? Escucha, tengo un nuevo trabajo para ti, ¿vale? Hay unas cosas llamadas objetos fotográficos que quiero que encuentres. Te los he marcado en tu mapa para ponértelo fácil. A trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quieto! ¡Eso es mío! ¡Que lo sueltes! Nadie va a ayudarme. ¡Me están atracando! ¿Eso es todo? ¡Spider! Gracias a Dios. ¡Vuala! Un bolso. Gracias, Spiderman. Gracias. Sí, soy yo. Hola, me llamo Spiderman y hoy seré tu superhéroe. ¡Oh no, el barco se está hundiendo! ¡Oh no! ¿Qué voy a hacer? Genial, agua. Bueno, pare lo que puedas. ¡Más feliz, Luis! Si te ocurre algo en esta breza de red, menudo aspecto. Creo que he visto un tiburón. No te preocupes, estoy aquí para rescatarte. Aún hay gente ahí fuera. No te preocupes, estoy aquí para rescatarte. Gracias. El dije me ahogaba. ¡Pesado! 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 ¡Socorro! 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 Spidey, eres el mejor. 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 ¡Cabeza de Red! ¡Menudo aspecto! ¡Cabeza de Red! ¡Cabeza de Red! ¡Me están robando! ¡El lanzamiento! ¡Estoy aquí! ¡Lo conseguiste! Me alegro de verte. Hola, Mary Jane. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Por aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Socorro! ¡Acabo de oír disparos! ¡Cabeza de Red! ¡Cabeza de Red! ¡Cabeza de Red! ¡Cabeza de Red! ¡Nuestro coche está hecho puré. ¡Queda en tus manos, Spidey! ¡No irán muy lejos! ¡Mira! ¡Eso es bien! ¡Tú la lleva! ¡Para verá que nos estrellemos! ¡El lanzarredes acaba de aparecer! ¡Esto podría dolerte un poco! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora subimos un punto más. ¡Bam! Gracias, Spiderman. Por supuesto. Gracias, Spiderman. Gracias, Spiderman. Gracias, Spiderman. ¿Por qué no estabas aquí? Será mejor que entres. ¿Estaba buscándome? ¿Qué? Hola, señor Jameson. Iba... ¿Qué haces aquí? Baja al Palacio de Deportes. ¡A la hora! ¿Eh? Quentin Beck ha retado públicamente a Spiderman a que vaya y demuestre que es auténtico. Está saliendo por la tele ahora mismo. ¡Quiero fotos! ¿En el Palacio de Deportes? De acuerdo. Así que Quentin Beck va a demostrar que soy una estafa, ¿eh? Eso tengo que verlo. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! Para los que se unan a nosotros ahora, el experto en efectos de Hollywood y detractor de Spiderman, Quentin Beck, ha lanzado un desafío público a lanzarredes. ¿Bob, qué opinas? Bueno, Steve, es una maniobra osada. No hay duda, personalmente mi dinero está a favor de Spiderman. Bien, veremos cómo termina. Aquí llega ya Quentin Beck. Y ahora, su maestro de ceremonias y anfitrión durante la velada. Conocen ya su legendario trabajo en películas como Niquera Seaboard y Lágrimas de un cazarrecompensas alienígena. Ha trabajado sin descanso por el entretenimiento de la humanidad. Damas y caballeros, es un placer presentarles al maestro de la magia en el cine. El único, el inigualable, vuelvo a ti y caballeros. Gracias por venir, Spiderman. Sabía que no te podría resistir. No me gusta que la gente se gane la vida poniéndome a parir, pez. ¿Qué hay de ese tipo del periódico, Jameson? ¿JJ? Tiene un talento natural para escoger buenos fotógrafos. Bueno, Spiderman. Ahora que estás aquí, vayamos al gran. Tu primer reto será algo en lo que supuestamente eres muy bueno. Acorralar criminales. ¿Eso es todo? Bueno, lo que sea. Oh, no es solo eso. Después de pillar a cada criminal, depositalo en uno de los tres pozos de contención. Ah, por cierto, solo conseguirás un punto si usas el pozo con la luz verde. Yo competiré contra ti y habrá tres oleadas de criminales. Si yo, sin supuestos superpoderes, atrapo más criminales que tú en tu tiempo establecido, el mundo podrá ver claramente el tipo de impostor que eres. No sé qué te habrá ocurrido para estar tan confundido, Beck. Pero adelante. Se disponen a empezar. Según la nota de prensa, el departamento correccional se ha encargado de proporcionar los criminales que Beck y Spidey tendrán que atrapar. Eso es, Steve. Y casi todos esos criminales son gente a la que Spiderman ayudó a capturar, incluyendo uno célebre, German Sulz, también conocido como el Soccer. Bueno, debería ser interesante ver cómo eso afecta al resultado. Ah, parece que ya empiezan. ¿Preparado, Spiderman? Adelante. No, 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 no. ¿Te gustan mis aparatitos, Spiderman? Los perfeccioné en la película La Hermandad de Robot Asesora. ¿Por qué, Beck? Confío en ti. No sé tus efectos, pero tu educación sí que ha debido ser especial. Venga, ya ni atizaste una vez. ¿No fue suficiente? No, puedo creer que me prestara voluntario para esto. Perry, prometiste que nada de violencia. Uno de estos días, cabeza de red, voy a ir a por ti. Tanto Spiderman como Beck han tenido buenos comienzos. Los criminales vuelan hacia los pozos a un ritmo estable. Parece que esto va a ser mucho más igualado de lo que esperábamos. Uno de estos días, cabeza de red, voy a ir a por ti. Soy mejor que tú, Spiderman. Hoy voy a probarlo. Tus padres nunca te abrazaban, ¿verdad? La cárcel era mejor que esto. Es la última oleada de presos y Spidey ha estado dando una buena lección de eficacia a todo el mundo. Beck tendrá que darse unos buenos vuelos si quiere recuperarse. ¿Todavía sigues, Beck? No me había dado cuenta. Tranquilo, Spidey. ¿Y me presté voluntario para esto? Déjame irme. Ya sabes, si los chicos guays te pegaban en el cole, te estás desquitando con la persona equivocada. ¿Ah! ¿Ah! ¡Eh! ¿Ah! ¿Preparado Spiderman? Adelante. La cárcel era mejor que esto. Uno de estos días, cabeza de red, voy a ir a por ti. Yo no hice nada, lo juro. ¿Te gustan mis aparatitos, Spiderman? Los perfeccioné en la película La Hermandad de Robot Aseín. No sé tus efectos, pero tu educación sí que ha debido ser especial. ¡Este no era el trazo! ¡Otra vez no! ¡Hey! Prometiste que nada de violencia. Spiderman ha conseguido una ventaja inicial. Claramente es un héroe que sabe lo que hace falta para controlar una situación. ¡Hey! Prometiste que nada de violencia. Soy mejor que tú, Spiderman. ¡No! ¡No lo hagas! Tus padres nunca te abrazaban, ¿verdad? ¿Por qué, Beck? Confiaba en ti. Es la última oleada de presos y Spidey ha estado dando una buena lección de eficacia a todo el mundo. Beck tendrá que darse unos buenos vuelos si quiere recuperarse. ¿Todoavía sigues, Beck? No me había dado cuenta. ¡Ah! 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 Aprendí este truco en la película Ninjas Locos 4, el ninja flamífero. Ya sabes, si los chicos West te pegaban en el cole, te estás desquitando con la persona equivocada. ¡Déjame irme, chalado! ¡Pagarás por esto, Beck! Ya están todas. ¿Qué te parece, Beck? Eres muy listo, Spiderman. Obviamente tienes más trucos en la manga de los que esperaba. Aún así, el último desafío demostrará quién es el mejor. De eso es de lo que va realmente, Beck. ¿De demostrar que eres mejor que yo? No tengo que responder a eso. Tú eres el que está a prueba, no yo. ¡Oh! Parece que he golpeado donde más duele. Este es nuestro último desafío, señoras y caballeros. Han visto con qué habilidad mantiene Spiderman su ilusión de heroísmo. Pero ahora, atención, todas sus supuestas habilidades serán puestas a prueba en mi reto absolutamente definitivo contra mí. Estas son las reglas, Spiderman. He construido una pista de obstáculos. ¿Empezarás aquí? Lo único que tienes que hacer es llegar al final del recorrido golpeando estos interruptores por el camino. Yo, mientras tanto, manejaré un cañón eléctrico desde aquí. Sí, si te veo, puedes estar seguro de que te dispararé. No te preocupes, no es letal. Pero si te doy tres veces, el concurso habrá terminado y yo... Ese cañón no tiene muy buena pinta, pero si me echo atrás, nunca podré lavar mi imagen. Acabemos con esto. Bueno, no sé tú, Bob, pero desde aquí las cosas no parecen ir muy bien para Quentin Beck. Estoy de acuerdo, Steve. Va a tener que demostrar una puntería asombrosa si quiere que alguien se tome en serio sus afirmaciones. Bien, ahora que estás en posición, comencemos. ¡Asómate! ¡Oh, qué original! Y como puedes ver, Spiderman, puedo darte estés donde estés. ¿Tienes suerte de que sea buena gente? Vas a tener que moverte mucho más rápido que eso, Spiderman. Vamos, no querrás defraudar a tus seguidores, ¿verdad? Y ya está. La prueba definitiva e irrefutable. Ya están todas. ¿Qué te parece, Beck? Eh... ¿Cómo se siente uno al ser cazado? Eh... Pues no así. Para empezar. Perdiste tu oportunidad como diseñador de parques de recreo, Beck. Y tú perdiste la tuya como vieja Gloria, pero eso lo corregiremos pronto. Los psicólogos llaman a eso proyección, Beck. Como puedes ver, Spiderman, puedo darte estés donde estés. Vas a tener que moverte mucho más rápido que eso, Spiderman. Vamos, no querrás defraudar a tus seguidores, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué original! ¡Ale! ¿Por qué no te rindes, Spiderman? ¿Y defraudar a mis leales seguidores? ¿Cómo iba a hacer eso? Y ya está, la prueba definitiva e irrefutable, Spiderman. Ya están todas. ¿Qué te parece, Beck? Perdiste tu oportunidad como diseñador de parques de recreo, Beck. Y tú perdiste la tuya, como bien mayoría. Pero eso lo corregiremos pronto. ¿Qué autólogos llaman a eso proyección, Beck? Tienes suerte de que sea buen agente, Beck. Ninguna persona inteligente toleraría estas pruebas. ¿Han oído eso, amigos? Spiderman admite que es estúpido. Lo han oído. ¡Ah, por favor! ¡Ah! 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 Ni siquiera el público es real. ¡Veck es el único impostor aquí! ¡Ah! Asómate, asómate donde quiera que estés ¡Oh, qué original! ¡Oh, qué original! ¿Por qué no te ríces, Spider-Man? ¿Y defraudar a mis leales seguidores? ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Por qué no te ríces? ¿Por qué no te ríces? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nunca abandonaría en esa situación a nadie. ¿Puedo ayudar en algo? Creo que la poli está persiguiendo a alguien. Acaba de pasar un coche por aquí a toda velocidad. La policía detendrá a esos tipos, pero alguien podría resultar herido mientras tanto. Veamos si puedo ayudar. Lo conseguí. ¿Cómo puedes tener tanta fuerza? ¡Cuidado! ¡No es para ti! Esto no ha sido una buena idea. Voy a por ti. ¡Por favor, no te lleves mi bolso! ¡Cuidado! ¡Es que nadie va a ayudarme! ¡Me están atracando! ¡Cuidado! ¡Me alegro de que aparecieras! ¿Qué voy a hacer? ¡Spiderman! ¡Esta es la parte en la que te caes! ¡Spidey! ¡Mi bolso! Creo que había perdido esto. ¡Oh, gracias, Spiderman! ¡Spidey! ¡Por aquí! Si los chicos malos te atizan en el aire, prueba a pulsar a saco el botón agarrar para recuperar el equilibrio. Este truco también funciona si te derriban. ¡Pruébalo! ¡Mira! ¡Es Spiderman! ¿Puedo hacer algo por ti? Spidey, detén a esos ladrones. Están atacando un coche blindado. ¡No te saldrás con la tuya! ¿Te apuestas algo? No hay problema. Ve a llamar a la policía. ¡Hola! ¡Los de redes! ¡Acaba de aparecer! ¡Al coche! ¡Cógelos, Spidey! ¡Nosotros estaremos bien! ¡Atrapa a esos tipos! ¡No te preocupes por nosotros! ¡Tú la llevas! ¡Oh no! ¡Para, para, para! ¡Huyamos! ¡Acaba de aparecer Spiderman! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Así que intentas conseguir puntos de héroe, ¿no? Bueno, probablemente ya te habrás dado cuenta de que puedes conseguirlos evitando delitos, pero ¿sabías que se obtienen puntos por encontrar objetos de exploración? Pues sí. También por completar retos, por activar marcadores de ayuda, por muchas cosas. ¡Sí, soy yo! No desveles esto. Pero hay un grupo de objetos de exploración llamado Grupo de Objetos de Guaridas. Búscalos. ¡Muchas! 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 ¡Gracias!